¿Querés saber qué es Prime Video y cuánto sale? ¿Querés saber si es mejor que Netflix o por qué? ¿Querés saber qué cosas recomiendo que hay en este servicio y qué cosas malas tiene? Quedate que vamos a hablar de todo eso. Bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia, canal donde yo hablo de series, películas y la vida misma. Si te gusta este video y te sirve, chequea el resto del canal y si te gusta también, suscríbete. Si querés también te voy a dejar ahí arriba la tarjetita para que veas el video de HBO que hice que también lo comparé con Netflix. Entonces, vamos directo a lo fácil. ¿Qué es Prime Video? Es una especie de servicio de Amazon, Amazon, Amazon. Hay mucha gente que lo dice distinto, yo ya no sé cómo decirlo. Es el servicio propio de Amazon para hacer y crear su contenido y para también tener series de otras empresas o películas también que algunas son estrenos. Hay una ventaja para la mayoría de los países de Latinoamérica, creo que con la excepción de Chile, de que Prime Video se puede pagar aparte. No sé cómo es en Estados Unidos, creo que viene dentro del paquete que es Amazon Prime, que es otra cosa aparte, que tiene que pagar como 100 dólares al año, pero eso es para la gente que le llega bien Amazon. En Latinoamérica y por lo menos acá en Argentina, Prime Video se puede pagar aparte y los primeros 6 meses sale 3 dólares. También tiene 7 días de prueba y después de los 6 meses pasa a ser 6 dólares. Esa para mí es la mayor y gran indiscutida ventaja que tiene sobre los otros servicios, sea HBO o sea Netflix. Es muy barato. O sea, acá en Argentina con inflación y todo son 100 pesos. Lo podés usar en la computadora, lo podés usar en algunas televisiones, tenés en cuenta que se llama Prime Video o, si no, fíjate, Amazon Prime Video que tiene que estar. También están celulares y podés castearlo, pero no tiene el cuadradito que tiene usualmente que vos cliqueás y lo casteas automáticamente. No, para que sea casteado desde la computadora o el celular, tenés que castear toda la imagen en ese momento. Es medio raro, pero se puede. Después tiene un servicio secundario, por lo menos acá en Latinoamérica, que lo podés asociar gratuitamente con Twitch Prime. Twitch Prime es el servicio pago de la plataforma competidora de YouTube, donde la gente hace transmisiones en vivo. Entre otros beneficios, te dejas suscribirte a un canal una vez por mes, tenés regalos de juegos especiales. No me está pagando Prime Video, no me está pagando Amazon, pero realmente recomiendo todo esto porque no puedo creer que te den Prime Video y Twitch Prime juntos por 3 dólares por mes. En este video no voy a hacer una guía de cómo vincular Twitch Prime y Prime Video porque si buscas en Google, hay y aparte derivaría de la cuestión de este video. Lo que sí te digo que si estás suscrito a un canal en Twitch que sale 5 dólares, tenés en cuenta que en vez de hacer eso podés suscribirte a Prime Video y te ahorrás 2 dólares y además tenés este servicio. Como dije antes, este es un truquito que tenemos los latinoamericanos porque a nosotros nos dejan esta manera de esquivar el sistema que tienen en otros países como Estados Unidos que tienen que pagar como 100 dólares para que te dé todo esto. Como dije, Amazon no me está pagando nada, Prime Video tampoco, pero si vos de casualidad te compras este servicio y lo vinculás con Twitch Prime, podés suscribirte a cierto canal que hay en Twitch que se llama Lendros, que es de un gordito lindo. Lo hacés viniendo a este link y clickeando acá donde dice suscripción con Twitch Prime. Bueno, ahora vamos a las contras. Primera gran contra. No tiene ni de cerca el mismo contenido de cantidad que tiene Netflix y te diría hasta que de calidad. Ojo, tiene series que yo recomiendo un montón, pero son más que nada series tercerizadas, que no son de Amazon. Amazon hace un par de años recién que está. Pero a pesar de que está hace un par de años, este año y el año pasado sacaron algunas series que yo vi que tienen muy buena crítica, a pesar de que yo todavía no las vi, te voy a decir cuáles son. Y otro gran problema que tiene, que por ahí a vos no te afecte, pero a mí, porque a mí me gusta consumirlo así, sí me afecta un montón, es que hay muchas series que tienen audio en latino, pero no tienen subtítulos. O sea, no las podés escuchar en idioma original y verlas con subtítulos en latino. Eso me dio mucha bronca. Principalmente con la primer gran serie que voy a recomendar, que amo mucho, que se llama The Office. Como ven, acá estamos. Esta serie yo la vi cuando estaba en Netflix hace un par de años y ahora salió de Netflix y vino acá. Así que si la estabas buscando, la vas a tener acá. Como ven, la interfaz está linda, está traducida, está toda la información de los personajes. Es como que una especie de IMDB adentro. Yo, de hecho, cuando estás viendo la serie, al costado, si querés, te aparece quién es ese actor, de dónde lo viste, de dónde salió. Entonces, esta es mi primera recomendación y es la recomendación de oro, si querés decirle, porque es la serie que más me gusta de la que está en el servicio, por lo menos de las que vi. Yo amo esta serie que es como la pionera, porque hubo alguna que otra antes, pero fue la que se hizo más famosa, de lo que se llama Los Mocumentary, que es una especie de mezcla de sitcom, o sea, serie de comedia en estilo Friends, con documental, porque a los personajes los ves en su vida cotidiana, pero a su vez, ves cómo los entrevistan y le hacen preguntas de lo que acaba de pasar. Lo mejor que tiene esta serie son los personajes. Es hermoso verlos interactuar entre sí. No quiero andar diciendo mucho porque no quiero espolear, pero lo lindo es ir conociéndolos, porque personajes que arrancás odiando, en una o dos temporadas los amás, y querés ver cómo siguen. Y la serie arranca siendo una serie de comedia, y después se empieza a tocar temas de la sociedad, y después se pone con un drama bastante lindo, a pesar de que sigue haciendo comedia, que me hizo llorar varias veces. Me llegó al corazón esta serie. Algunas personas dicen que en la temporada 8 la empezó a cagar un poco. Yo puedo estar de acuerdo, pero pasó de ser un 10 a un 7 y pico, 8. Y terminó muy bien. Después tenés la gran, famosa y ya clásica Seinfeld, que es una de las mejores series de comedia que existió en la Tierra, básicamente. A mí realmente me toca porque es una serie de un comediante de stand-up, y bueno, yo soy comediante de stand-up. También es muy buena, muy graciosa, los personajes son geniales. Temas que por ahí toca ciertas cosas de la sociedad, que ya quedan bastante viejas, porque tiene casi 30 años esta serie. Pero bueno, acá está entera si la querés ver. Parts and Recreation es una especie de hermano de lo que es Office. ¿Por qué? Porque además de que es un mockumentary, es una serie que lo más importante son los personajes. Dos cosas que quiero destacar de esta serie, es que la recomiendo un montón, pero a partir de la segunda temporada. O sea, mirate la primera, pero tenés en cuenta que de la primera a la segunda temporada hubo un cambio gigante. Y la segunda cosa que quiero recalcar es que esta serie es la que me hizo amar a Chris Pratt. Sí, antes de que sea Star-Lord, estaba acá haciendo de un gordo vago que era graciosísimo. Community, otra serie de comedia que recomiendo un montón. Es muy loca, muy bizarra. Los personajes son divertidos también, pero las premisas de cada capítulo son lo que valen la pena. Es todo muy loco. O sea, está basado en una universidad en Estados Unidos, que creo que es una especie de universidad gratuita, que allá en Estados Unidos son como las peores. Y son varios personajes, uno de cada mundo, edad, estilos, lo que sea. Los mezclan y te das cuenta de lo divertido que es y los flasheros que son. Así como Parks and Recreation me hizo amar a Chris Pratt, esta serie me hizo amar a Donald Glover. Así que también la recomiendo un montón. Saliendo un poco de las comedias, voy a recomendar Mr. Robot, que está acá entera, que es una serie que todavía sigue saliendo. Esta es muy buena, no puedo hablar mucho al respecto porque vi solo un par de capítulos, pero ya la premisa es bastante interesante. Es un chabón que de día hace seguridad informática y de noche es un hacker. O sea, es como que se pelea contra sí mismo. La estoy viendo realmente porque me la recomendaron muchos. Y ahora te voy a hacer cuatro recomendaciones hipócritas, que son series que no vi, pero vi que tuvo muy buenas críticas o la gente también me las recomendaba, que son justo las cuatro series originales de Prime Video. Jack Ryan es una serie de espías, básicamente detectives, que está basada en libros y también en videojuegos. Así que si te suena Tom Clancy es porque es de juegos como el Splinter Cell, por ejemplo. Esta serie, además de que le doy buenas críticas, creo verla por dos motivos. Primero porque estaba en el universo de Tom Clancy y es de detectives. Y segundo porque está Jack Ryan, que es el mismo actor protagonista de The Office, que me encantaba ahí. Y banco mucho al actor. El tic estaba solo en un superhéroe que cuando yo era chico tenía un dibujito animado, que era la cosa, creo que se llamaba. No lo vi, pero es un superhéroe loco, bobo, estúpido. Es como exagerado. No se toma en serio. American Gods, o como pone acá, Dioses Americanos, es una serie, al parecer, de drama. Pero a mí me la recomendaron un montón, a pesar de que no me quisieron explicar de qué trataba. Y les repeto la decisión de no decirme, porque capaz que me caga la serie averiguarlo. Así que voy a hacer lo mismo con ustedes. Y otra serie que me he recomendado, pero no gente latinoamericana, sino gente de Estados Unidos, que vi que decía, esta serie está muy buena, es The Man in the High Castle, o sea, el hombre en el castillo. Está basada en un pasado alternativo en la que los nazis ganaron. Y los japoneses también. Y son los que gobiernan el mundo, aparentemente. Y nosotros, ¿qué vamos a ver? Ver la historia de un yankee, obviamente, porque es Hollywood. ¿Qué pretendías? ¿Ver a otra cosa? Películas hay. No sé si decir bastantes, pero a ver, hay, acá tenés todo el catálogo. Hay, hay bastantes para ver. Y es una mezcla rara entre películas nuevas y clásicas. Por ejemplo, nuevas tenés Easterteller, que bueno, ya no es tan nueva. Valerian, John Wick y clásicas. Tenés Volver al Futuro, tenés Scream, tenés Aeroplano. Hay un montón. Hay varios estilos, hay de todos colores, por ahí sí. Y hay repetidas con Netflix también, ojo. Algo que no hice con el de HBO, pero voy a hacer con este, si tenés ganas de que me fijes si alguna serie o película está en este servicio, pregúntame y te lo digo, que yo lo pago, lo sigo pagando, lo voy a seguir pagando, porque sale 6 dólares nada más. Sí, yo ya pasé los 6 meses. Así que si tenés una duda, dejadme en los comentarios qué serie querés que te averigüe que está o qué película querés que te averigüe que está, así es que te interesa el servicio. Entonces, volviendo a resumir, capaz que tiene menos contenido en general que Netflix, tendrá más o menos el mismo que HBO. Capaz no tanto la calidad, pero hay bastantes series buenas, como dije. Yo Office la amo, Sainfield la amo, Farser Recreation me encanta, Community me encanta, Mr. Robot me encanta. Yo te diría que lo pruebes, son 7 días de prueba, después, si te interesa, son 3 dólares por mes, por 6 meses, después son 6 dólares. La mitad de lo que sale en Netflix casi. Y sumado que podés mezclar la cuenta de Prime Video y Twitch Prime y tenés las dos cosas juntas. Y te podés suscribir a alguien en Twitch si querés. Y tenés los juegos gratis que suelen dar en Twitch Prime. No sé qué más decirte para recomendar tu servicio. Lo que sí puedo decir es que Amazon, 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 la empresa ya es como la empresa más rica del mundo, básicamente. Así que este servicio no se va a ir a ningún lado. Va a seguir creciendo. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué opinaron de este video, qué les parece este servicio, si lo conocían, no lo conocían, si lo usaron, si les parece que tiene pocas cosas. No se olviden de preguntarme si quieren si hay alguna serie o película hasta acá. Si les gustó el video, pónganle me gusta y también suscríbanse acá a mi canal o a mis otras redes sociales para ver otro tipo de contenido que hago. Y acá les dejo más videos relacionados a este para ver, como por ejemplo cuando hablé de HBO u otras series que recomiendo o lo que te recomiende el señor YouTube, que a él le gusta recomendar un montón de cosas. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!